Nos saludamos de una forma diferente y cambiamos nuestro modo de pensar Más de pronto sonreíste tan hermosa que después no me podía controlar Y yo no sé qué hacer para no mirar como amigo a esa mujer que tanto tiempo quise amar Nos saludamos de una forma tan bonita que nuestros cuerpos parecían conversar Todo era hermoso nada más, había fuego en mi interior Más de pronto compartimos y nació el amor Una aventura nada más, de dos amigos de ocasión Y nuestros cuerpos comenzaron una fiesta Una aventura nada más, para los dos nació el amor Y nuestros cuerpos parecían una orquesta sonando al amor Buenaventura nada más, de dos amigos de ocasión Nos saludamos de una forma diferente que perdimos el control Una aventura nada más, de dos amigos de ocasión Más de pronto compartimos, entonces nació el amor Una aventura nada más, de dos amigos de ocasión Nuestros cuerpos comenzaron una fiesta Fue una aventura más Más de pronto compartimos, entonces nació el amor Fue una aventura Fuimos amantes de ocasión Fuimos amantes de ocasión Y no me pude aguantar Fuimos amantes de ocasión Cegó mi mente, tu figura angelical Fuimos amantes de ocasión Tu cuerpo sensual ¡Rica, Bobby! ¡Ahí! ¡Y vuelvo otra vez! Buena aventura, nada más, de dos amigos de ocasión Nos entregamos tú y yo, olvidando la amistad Buena aventura, nada más, de dos amigos de ocasión Buena aventura, nada más, de dos amigos de ocasión